Nuestro invitado de lujo, el señor Ricardo Roa, el periodista que destapó todo esto, editor general junto de Clarín. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué te va? ¿Qué decís? Un gustazo tenerte con Diego. Bueno, Ricardo, ¿cuál es la información que circula que te parece que a Alberto Fernández o a Alberto Fernández le costaría mucho explicar? Mirá, a Alberto Fernández le va a costar explicar básicamente dos cosas. La primera es porque un año antes de retirarse dispuso por decreto que todos los seguros de las empresas del Estado vayan a Nación Seguros. La justificación que dio en el mismo decreto es que para protegerlos viene del Estado. En realidad, en el contrato que nosotros contamos y que volteó el interventor Jordán en la ANSES, ¿qué se probó? Se probó primero que ese contrato no era necesario. Segundo, que entre la ANSES y Nación Seguros pusieron un intermediario con una comisión del 17,5%. Y finalmente armaron otra caja por detrás porque Nación Seguros solamente tomó de los créditos de ese seguro de vida que habían contratado el 25%. El otro 75% se lo dieron a empresas privadas. Es decir, que esos 20.000 millones de pesos que le tenía que dar la ANSES al Banco Nación, la tajada de León se la llevaron los privados. Y ya sabemos que cuando hay contactos, negocios entre empresas del Estado, es fundamental que haya un privado para que haya un robo. Ricardo, tenemos un urgente que lo tiene Nicolás Viñazki. ¿Podemos tirar el urgente? Le pregunto a la producción y lo tira Nico porque lo tenés chequeado. Dale, información urgente. Dale. Están allanando la casa. Están allanando la casa de Héctor Martínez Sosa. Perfecto. Ahora te ponemos bien el micrófono. Pero lo tenemos confirmado. Y las empresas también. Esperá, vamos a recordar. Héctor Martínez Sosa es el esposo de la secretaria histórica de Alberto Fernández. Perfecto. La frase de Alberto, de una de las pocas veces que habló, se manifestó al respecto. ¿Recordás, mi querida Fabiola? ¿Cómo no? Si mi secretaria hizo tal o cual cosa, se excedió, deberá explicar. Un poco le pasó la pelota en su primera aparición, Alberto Fernández, a su secretaria. ¿Podía Alberto Fernández, Johnny, no saber cómo se direccionaba esa póliza gigantesca? A ver, Ricardo, ¿podía no saber Alberto Fernández mientras confirmamos que están allanando la casa del broker? Mira, Alberto Fernández, como dijimos, estableció un marco, un decreto para poder armar un negocio. Y en ese negocio está implicado otro broker que se llama Torres García, que está básicamente vinculado con Sergio Massa. En el caso de Martínez Sosa, que es socio, amigo, quizás algo más, de Alberto Fernández, lo que se ve es que Alberto Fernández le dio a Martínez Sosa en su presidencia una pila, una pila de negocios de seguros en el Estado que su propia esposa y secretaria de Alberto Fernández gestionaba desde la Rosada, es decir, que hacían lobby desde la Rosada para que las empresas del Estado tomasen como broker a Martínez Sosa. Eso es lo que está, básicamente, investigando el Colini. Y es una buena noticia que esté el Colini, porque debe ser entre los mejores o el mejor juez que tiene como drop-in. Y lo que hay que terminar averiguando, te pregunto, es una pregunta, es si Martínez Sosa podía hacer un fronting, un testaferro de Alberto Fernández. Es una pregunta, ¿no?, naturalmente. La relación de Fernández con Martínez Sosa es muy vieja y hay episodios que nosotros hemos contado tirando de este hilo suelto que dejó Jordano en la ANSES, que es que Martínez Sosa, cuando estaba Alberto Fernández a cargo del Vapro en la provincia de Buenos Aires a fines de los 90, Alberto Fernández hizo comprarle a Provincia Seguros una empresa que pertenecía a Martínez Sosa, que estaba semi-quebrada y que terminó pagando el INDER. Es decir que Fernández compró a Martínez Sosa una empresa de seguros allá por el comienzo del 2000 en una relación que siempre fue una relación absolutamente teñida por la existencia de negocios entre los dos. Ricardo, básicamente es, ¿tuvo sobreprecio esta contratación de seguros A y B? ¿Las comisiones eran necesarias y de valor de mercado? Mirá, en el contrato de Nación con el ANSES, ¿qué hay? Un contrato que el propio interventor Jordano dice es un 40% más caro del que yo establecía dentro del CES, es un dato. El segundo es, ¿para qué un broker entre los dos organismos? Absolutamente innecesario. Un broker existe cuando va a salir en una licitación a buscar la empresa que tiene mejor condiciones, ofertas o es la que es más solvente. Acá pusieron a un broker que no tenía ninguna razón de ser, es negocio, puro negocio. A pescar el pez que ya estaba pescado, el cliente. Perdón, ahí lo recuperamos a Nico. Nico, nos escuchás bien, te escuchamos perfecto. Bueno, ¿qué nos podés contar del allanamiento? A ver, los allanamientos son varios que en el marco de esta causa están allanando la casa de Martínez Sosa, por donde el juez Julián Mercolini, las empresas de Martínez Sosa, la casa de Alberto Pagliano, que fue, es un gran amigo de Alberto Fernández de toda la vida, que fue el titular de Nación Seguros, y las empresas también de Pagliano, entre otros allanamientos más. También están allanando... Pero está abandonado. Perdón. Cuidado que se filtra, está abierto un micrófono. Perdón, también están allanando... A ver. También están allanando la casa y las empresas de Torres García. Claro, que es el otro que decía Ricardo. Tercer actor en este... Sí, hasta hoy no estaba imputado, o por lo menos no figuraba en la primera imputación. Es fuertísimo a hallar en la casa. Les puedo mostrar la defensa de Leandro Santoro, le pregunto a la producción si lo tenemos, le preguntan si Alberto Fernández es un hombre honesto, le preguntan si pone las manos en el fuego por Alberto Fernández, y te spoileo, Diego. A ver. No responde nada, mirá. ¿Es Alberto Fernández un hombre honesto? A ver, pero primero, lo más importante de todo, yo no quiero opinar de esto, prefiero no opinar de esto, no conozco a este señor Martínez, no sé quién es, creo que el presidente o el presidente Fernández está explicando su situación y le corresponde a él explicar esta situación, y creo que cualquier comentario que haga alrededor de este tema en particular es una imprudencia, primero porque no conozco a los involucrados, sacándolo a Alberto, y segundo porque no tengo la menor idea de lo que están hablando, porque no es un tema el de lo seguro, el que yo puedo opinar. Así que te pido, yo de este tema no quiero hablar. Bueno, está en México Alberto Fernández, ¿verdad? Bueno, todavía no respondió en las pocas apariciones que hizo o comentarios al respecto, el corazón de la pregunta, que es por qué a ese precio que parecía o parece mucho más alto que el valor de mercado y las comisiones. ¿Sabés cuál es la pregunta, Diego, para Ricardo? ¿Por qué nadie lo defiende? Cristina obviamente no lo va a defender, Kicillof no lo defiende, la CGT no lo defiende, ni Santoro, que era su amigo, ¿por qué nadie lo defiende? ¿Está complicado en serio? Mirá, yo creo que no es que no solo nos defienden a Alberto Fernández. Lo que puso sobre el escenario el contrato entre la ANSES y Nación Seguros es un modelo de contratos, de coimas, de comisiones que hay en el Estado de hace muchos años y que ha permitido que la política tenga varias cosas. Primero una caja gigantesca que recién se empieza a medir. Segundo, que tenga una caja mensual, es como un salario político, porque todos los meses reciben una comisión de un contrato sin hacer absolutamente nada. Tercero, en esos contratos, en esos negocios que hay con los seguros, siempre hay en el Estado un privado, porque sin privado no hay negocio. Y además hay que tener en cuenta que todavía falta por ver lo que dicen la parte gorda de este negocio, que son los reaseguros con dólares en el exterior. ¿Cómo es eso? Esto es que algunas aseguradoras tienen, por necesidad, otras simplemente por conveniencia, empresas en el exterior en las que se reaseguran por un riesgo. En algún caso está muy justificado, que es, por ejemplo, las empresas aeronáuticas, las navieras, que pueden tener un problema ecológico. En otras hay un caso famoso, en la UOM, el que tenía el seguro de sepelio de todos los trabajadores, se reaseguró en el exterior para armar una cajendola, el Julio Raeli. Es un caso conocido, terminó además en un escándalo, cuando uno de los abogados de la UOM fue detenido con 800 mil dólares y los miembros de la conducción de la UOM fueron procesados. Es decir, es un modelo que existe, que mucha gente sabía que existía y que no hablaba. Y que por esta situación puntual del contrato entre Nación y Lansés, sale a luz o empieza a salir a luz. Ricardo, tenemos que cerrar porque ya está el ministro del Interior, Guillermo Francos. Hola, Guillermo, te saludo. Está llegando el ministro de Justicia, Cunio Libarona, hay de todo. Te pregunto por lo de Telam, me parece que sería desperdiciarte si no te preguntamos, por el cierre de Telam. ¿Qué mirada tenés? Hoy salió, no sé si tenés la foto de Varadel y Catalano a decir todos somos Telam y todo esto, ¿no? Mira, Telam para los periodistas es un tema difícil de hablar porque ninguno, todos los periodistas estamos a favor de cerrar empresas, por supuesto. Con Telam hay lo que todos conocemos hace mucho tiempo, que es en el cambio que hay en la industria periodística, las agencias como Telam han dejado de tener razón de existir. Y además, cuando hay una crisis como lo que hay en la industria periodística, las empresas se achican los que se amplíen. Y Telam ha ido a contracorriente en eso también, porque cuando no había espacio para una empresa como Telam, no solo, digamos, deseó achicarse, sino aumentarse. El tercer elemento que hay que tener en cuenta también es que en los gobiernos kirchneristas, Telam ha sido no una agencia periodística, sino básicamente una agencia de propaganda del gobierno. Y esto es un tema que no solo ha pasado en Telam, sino en los medios públicos que fueron cometidos en medios políticos. Yo solo te recuerdo algo. ¿Te acordás el cumpleaños de Fabiola, la fiesta de Olivos? Bueno, eso fue el 14 de julio de 2020. Ese día, no sé si lo tenés, Telam publicó, Fabiola Yáñez cumple hoy 39 años, tendrá un festejo atípico, festejará por Zoom, redes sociales y con barbijo. Para que no nos olvidemos también, y con esto corro a los trabajadores, ¿no? Estoy hablando de lo que hizo la agencia políticamente, que era militar, incluso mentir. Esto fue una operación de prensa porque luego quedó corroborado que fue la fiesta VIP, ¿no? El festejo en Olivos. Absolutamente. Ricardo, gracias. Gracias a ustedes. Un lujo de verdad tenerte. Y bueno, si tenemos más información del tema de Alberto, te vamos a convocar. Muchas gracias a ustedes. Johnny, ¿la seguimos mañana? Sí, tenemos por delante un programón. Tenemos...